La Cámara de Senadores de Chile aprobó en lo general la Ley de Paridad de Género para la Asamblea Constituyente, con 40 votos a favor y ninguno en contra, con lo que se asegura que la mitad del Congreso que escribirá las nuevas leyes se integrará con mujeres. La ley pasará a debates para editar algunas partes del contenido de la propuesta que llegó de la Cámara de Diputados. Los senadores de diversos partidos anunciaron que propondrán cambios antes del martes de la siguiente semana, cuando volverá a pasar al Pleno. Esta unanimidad, de la que no había registro, permitió vislumbrar un panorama de posible acuerdo en algunas propuestas para la futura Constitución, hasta el momento, aunque se presentaron en el debate posturas que demostraron la incomodidad de estas iniciativas, sobre todo por parte del Partido Oficialista Renovación Nacional. Esta votación, que responde a un deseo popular expresado con manifestaciones, sobre todo feministas, de que la paridad llegue a los escaños políticos, ocurre pocos días después de que la encuesta de estudio público anunciara que este mes solo el 2% de los ciudadanos chilenos confiaban en los partidos y el 3% en los integrantes de los congresos.